Bueno, así que podemos despedir el año. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Hagamos a ver votos. Nosotros, desde nuestro lugar, y vos como comunicadora social, en nuestro lugar, brindar por un mundo libre de la sinela, y que pronto haya una cura para esta enfermedad que es un flagelo para la humanidad. Este es nuestro deseo como asociación ELAN Argentina. Bueno, me sumo. Gracias por haberme permitido participar. Para mí también es un gusto y un honor poder ayudar desde algún lugar, el que uno tiene, desde donde podamos, colaborar con causas tan importantes. Así que gracias. Y bueno, que sigan trabajando por más para el año que se inicia. Muchas felicidades y feliz 2017. Muchísimas gracias por participar en esta convocatoria. Y te agradecemos muchísimo. No, Darío, a vos por convocarme. Gracias. Felicidades. Felicidades.